Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Para este avance veremos el capítulo 60 que el nuevo jefe de Méndez le dice que si el concesionario que van a tener que disputar es con Remén Autos. Obviamente Méndez se queda sorprendido. También veremos que la hermana de Méndez le muestra una prueba de embarazo a Jaime. Este obviamente queda muy asustado y le pregunta que qué es eso. Es una decisión bastante dura porque también vemos que está comprometida ahora con Vicky que supuestamente también está embarazada y ahora sale embarazada la hermana de Méndez. Definitivamente esto va a estar de infarto.